Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza, y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión, se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad, te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más Para no verte más chiquita Y si logras sobrevivir, al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar, sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más Música 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 Música